Al aeropuerto de Puerto Barrios es también el programa que venimos trabajando de intercomunicación con el Ministerio de Comunicaciones, fundamentalmente el Viceministerio de Puertos y Aeropuertos, pero que está también contenido en el Plan Sostenible o de Turismo Sostenible 2016-2026. Este aeropuerto, como algunos, que ha estado bajo una tutela netamente militar, ahora se está abriendo a una posibilidad civil, como se hizo en Retaluleu y en Quetzaltenango, para que temas como el turismo, temas como el comercio, temas ejecutivos, incluso el tema de traslados y comunicación pueda ser viable para el país. Ya con esto usted estará viendo seis aeropuertos, cinco de seis si queremos activar. El Aeropuerto Internacional Aurora, el Aeropuerto de Flores Petén, el Aeropuerto de Retaluleu, el de Quetzaltenango y el de Puerto Barrios. Y si después hacemos el del sur, nosotros estaríamos con seis aeropuertos dándole una conexión mucho más importante o mucho más efectiva en el tema aéreo al país. El Aeropuerto de Flores Petén